¡Suscríbete al canal! ¡Chutazo del bicho! ¡Para dónde Adán! Y Asensio en boca de gol de cabeza Remacha el primero de la noche Marca el Madrid Marca la perla mallorquina Marca la perla blanca Anota Marco Asensio Marcó el Madrid Marcó Asensio Siguen los goles en tiempo de juego Con plus ultra seguro ¡Gol de Mandi! A la séptima fue la vencida Lo íbamos narrando Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y a la séptima la puso Joaquín Y Mandi de cabeza En área pequeña De cabeza remata Y pone el empate en el marcador Marca el Betis Marca Mandi Betis uno Real Madrid ¡Ojo Joaquín! ¡Joaquín va a llegar arriba! ¡Joaquín Caracolea se la pone a Junior! ¡Chuta a Junior! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol de Junior! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol del Camero! ¡Gol del Camero! ¡Gol de Ramos! La puso Luka Vázquez y Ramos, espectacular, lo acabamos de decir. Arriba el Madrid, le puede hacer daño al Betis, el Camero, la empotra dentro del marco de Adán. Marca el Madrid, marca Sergio Ramos. Los goles en tiempo de juego. Ahí va la pelota Carvajal, que bien se va Carvajal, apura Carvajal, remata Asensio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Estaba cantado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vuelve a marcar la perla mallorquina! ¡Vuelve a marcar Asensio! Asensio anota, el tercero del Madrid, jugadón de Carvajal. Marca Asensio, marca el Madrid, Betis 2, Real Madrid 3. Teo desplaza Casemiro, solo Casemiro. Quiere meter al desmarque del bicho, dentro del área del bicho. ¡Chuta, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del animal! Este no perdona. ¡Y gol, 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 gol del depredador! ¡Y gol, 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 gol del bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Que había que venderlo en Navidad! ¡Vuelve a marcar el bicho! ¡Marca Cristiano! ¡Ventí! ¡Oh, gol, gol, gol de Sergio León! ¡Gol del Betis! ¡Qué pelota acaba de poner Junior! ¡Y Sergio León en el segundo palo! ¡En boca de gol! ¡Marca el tercero del Betis! ¡Marca el Betis! ¡Marca Sergio León! ¡Betis 3! ¡Real Madrid 4! ¡Va la pelota para Luquita! ¡Luquita se la regala Benzema! ¡Chuta Benzema! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol de Messier Benzema! ¡Iba a haber Benzema levantado! ¡Va que se la regaló! ¡Y Benzema lo marcó! ¡Marca el Madrid! ¡Marca el quinto! ¡La manita del Madrid! ¡Marcó Benzema! ¡Betis 3! ¡Real Madrid 5!